Hoy por fin ha llegado la gran ocasión, estamos juntos y este es nuestro gran momento, haremos realidad todos los sueños sin duda. Hoy por fin, un gran día de celebración, ya lo verás también tu mano sin recelo, unirte a la fiesta y formaremos un gran color universal, nadie nos va a parar, esto acaba de empezar. Y todos juntos os traeré, elevando la felicidad, niños y niños de todas las naciones, abrimos de la mano, tantas habitaciones, hoy se haré, elevando la felicidad, al día de hoy el mundo al mundo se mueve, Dios con voz que siempre se mueve. Hoy por fin, nuestras voces se juntarán y nos escuchará todo el planeta, hoy nuestra atención dará mil vueltas, en un gran color universal, nadie nos va a parar, esto acaba de empezar. Y todos juntos os traeré, elevando la felicidad, alrededor del mundo algo se mueve, por fin, nuestro amor que cree, cre, 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 cre. Y otra vez, elevando la felicidad, cuídos y niños de todas las naciones, hoy nos va a ir amando, cantas, cantaciones, y otra vez, elevando la felicidad, al día de hoy el mundo algo se mueve, ¡Gracias por ver el video!